La colmena quería volver a la guerra en la luna, construyeron una fortaleza para atacar desde allí, un escenario grandioso para anunciar su regreso, escalaste a la ciudad de la escarlata y la colmena te encontró, nos enterraste, pero encontramos algo más en la arena. La oscuridad nos contactó, ahora debemos responderle. La colmena 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 ¡Gracias! El día que tanto habíamos temido llegó La oscuridad está aquí Necesitamos tropas en Io, reconocimiento Hay una pirámide Ya deshabilitó a Rasputin Me apoyaría en la experiencia de Eris Pero no hemos podido contactarla Ya sabemos qué significa eso Eris es nuestra mejor opción para entender a qué nos enfrentamos La necesito en la torre Es muy valiosa como para... Encuentra a la guardián Tráela a casa Eris Mogl Eris Mogl Una guardiana sin espectro Me pregunto cómo se siente eso Vacío Antinatural Cuando miro a esa nave Eris, ¿puedes escucharnos? Eris Nada Zavala, responde ¿Alguna señal? Algo anula mis señales Ni siquiera puedo invocar el colibrí ¿Qué ves? La pirámide Es... Sofocante Como la formación de una tormenta Entonces sean rápidos Salgan cuanto antes Entendido Hey, ¿qué ves mi gente? ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy Estamos teniendo más vueltas de canal Con un juego que realmente Para mí Verdad Y en tipo de contenido Ha sido olvidado Porque exactamente Ya no hay mucho contenido Sobre este juego Bueno, que yo sepa Ya no hay contenido de este juego Y pues si me ocurrió Traer de vuelta Este gran juego Que es el Destiny 2, compañeros Y pues Vamos a ver Qué tal nos va Ok Estamos jugando en En O sea, es como que Mi regreso en este juego Es como que La primera misión que te dan Al Al regresar al juego Vamos a hacer esta misión A ver si hacemos Unas cuantas cositas más Y Y esto ahí lo dejamos, ¿no? Subiré Seguiré subiendo más Contenido de Destiny Y otros juegos Que se me ocurran Pero por ahora Será esto, ¿ok? Se ve genial La neta A ver, dale Bueno, después de modificar nuestras armas y todo eso Estamos De regreso, compañeros Vamos a darle A ver Había una forma, ¿no? De cómo Hacer esto Ajá Jejeje Así es como se ve en persona Aquí, compañeros Se ve genial Yo extrañaba este juego La verdad Bueno, extrañaba jugar un juego nuevo Aparte de los Vale Royale Y creo que este es el Que está perfecto para Para regresar Se escucha como un sonido de Eh No puedo triangular El punto de origen No te detengas Tal vez la señal mejore más adelante Bueno, como estaba diciendo Si ven que Hay combustible de aire y todo eso Es porque aquí está muy caliente No te voy Toco prender el aire Si no Me Cocino Cuidado con cuidado Muérense Quiero llegar al nivel máximo En este juego Porque En el 1 Me pasé toda la raíz O las incursiones, pues Y llegué a luz máxima Lo único que no puede pasar Fue las El modo competitivo Que era Osiris, creo Pero Pero no, así El juego me divertió mucho Lo matamos Vale Ahí, güey Oh, le di Tengo que mandar Creo que uno con otra más Te muere Buena, team Estoy solo Pero vamos a ir de un pedo Vale Con cuidado Tu ayuda será bienvenida Aquí hay otras fuerzas involucradas Que no comprendo por completo La cormera Tenemos que movernos Ya sé que tenemos que movernos, men Pero Tengo que tener miedo Ola, ola Me disparó Ah Muchos gorditos Ay No tengo Tengo que tener cuidado Aquí voy a ocupar A mi bazooka Ahí, ahí, ahí Ahí Venimos a ocupar A la bazooka La misión está bastante Bastante interesante Ok Como me la esperaba No va a ser fácil Menos con este, güey Ulo Y saco una bazooka Y se la damos En la cachota Buena Así lo bajamos bastante Easy No le bajamos mucho Qué pedo Ah, no No era matarlo Pensé que Teníamos que matarlo Dinerito, dinerito Bazooka A ver ¿Cómo se está? Easy, guys Easy La verdad Pensé que Teníamos que matarlo Hoy Con cuidado Con cuidado No hay nada Por aquí A ver A todos los canales ¿Alguien nos escucha? Eris Háblanos Di algo Por favor Dinos algo Por favor Ya vamos Vamos a salvarte Guau ¿Qué es eso? Olo 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 Adiós Papa Me tuvo medios Verga Todo toquense mero Muerte Compa Uy 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 Olo Verga Ese no me lo sabía Guau Guau Esa si no me la esperaba Wey Estuvo buena Hola, hola Cuidado 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 Ah, esa es un jefe Vamos a sentirlo primero Cuidado 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 Suelto por su casa, jodense, wey. ¿Qué pedo? ¿No puedo pegar? Algo nos arrastró de nuevo hacia adentro. Nos aleja de Eris. Lo van a matar. Uy, casi muero. ¿Qué pedo? O este... El este, wey. Todo eso son ojos. Ok, ¿qué hacemos? ¿Me vieron? Tonto. No soy un profesional en esto. Cogemos la munición que está aquí. Hola, 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 hola. Cuidado, cuidado. ¿Qué? Hiper, tío. Le bajé más de lo normal. Ah, es neta. Es neta, güey. Muérete, compa. Ah, sí, son dos. ¿Cómo nos escuché? Ah, está golpe. ¡Huevos! En el aire. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! Muérete, güey. Venga, está divertido. Uy, ya había caído de invisibilidad. Muérete, compa. Nada, le meten en vaso caso. Ah, bruja. ¡Oh! ¡Me esquivó! ¡Uh, rápido! ¡No, no, 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 no. ¡Uy, uy, 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 uy! Una más Vale, se murió Es neta Ya he mirado mi fin de ahí A ver Esta seguida No es nada Pero esto Esto sí es algo Un árbol de alas plateadas Creció del último lugar Me tocó el viajero antes de dejar este mundo Atrago a la oscuridad aquí Como la oscuridad atrae a la colmena Estos ojos que tengo Todo lo que han visto ¿Qué fue eso? Algo que no quiere que estemos aquí La oscuridad No Pero es de la oscuridad Debe ser tú Esta vez ¿Alguien ahí? Repito Respondan Te escuchamos Zabala ¿La encontraron? La semilla supera la interferencia Eris Zabala Regresen a la torre para el informe La transmisión puede estar interceptada No lo hagamos esperar, guardiana ¿Qué encontraste? Me encontró An La oscuridad nos habla Pero algo interfiere Los mensajes que envía están siendo alterados ¿Alterados? Por la hermana del rey de los poseídos, Oryx Sabathun Tu obsesión le da poder No Se alimenta de la negación De ignorancia La guardiana encontró una forma de evitarla Una semilla de alas plateadas Eris Si la oscuridad se comunica Debemos responderle No sancionaré esto Ya no importan las sanciones Está aquí Voy a regresar a Io Si no podemos entender que busca la oscuridad Nos encontraremos en el borde de un segundo colapso Quizás eso es lo que quieres, Sabathun Por favor, no Déjame ir, Sabathun ¿En qué íbamos? Según el análisis espectral La pirámide Su propulsión Y la energía que está manipulando en Io No se trata de una nave Parece un ser De naturaleza para causar Como el viajero Los registros de la edad de oro lo confirman El primer día El cielo se llenó de oscuridad El segundo El viajero cayó Ayuda a Eris donde puedas Pero prepárate para lidiar con la flota enemiga cuando llegue Te necesitamos, guardiana Bueno, compañeros La historia estuvo Súper épica Y me quedé picado Así que la voy a continuar el próximo día Sinceramente espero que les haya gustado Y si quieren acompañarme en esta aventura Pues Los invito a que suscriban Le like Comenten Y Suscríbanse Ah, y compártelo con mis amigos Para que no entiendan más de este canal Y nosotros seguiremos subiendo Destiny O cualquier otro juego que se me ocurra en la mente Me despido Adiós Gracias por ver el video